Amiguitos, ¿están listos para escuchar una pequeña historia sobre una ranita que quería cantar? Había una vez una ranita que saltaba y cantaba de rama en rama, saltaba y cantaba de rama en rama. Entonces vino el viento travieso y la empujó y ella se cayó. ¿Dónde cayó la ranita? Sobre una hoja amarilla que navegaba sobre el ancho mar. ¡Qué bueno! ¡Que la ranita cayó sobre una hoja! Cuando la ranita entonaba una nota musical, algo aconteció. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, vino una ola y con fuerza la hizo callar. ¡Qué suerte! La pobre rana cayó en las aguas. ¡Oh no! Socorro, 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 la ranita se va a ahogar. Pero ella sabe nadar. ¿Tú sabes nadar? Si no sabes nadar, debes de aprender. La ranita nadaba y cantaba, nadaba y cantaba. La sal se puso celosa, se enojó, tocó sus pupilas y la hizo llorar. La ranita tenía muchos deseos de cantar. Y la ranita dijo, yo voy a cantar, porque yo soy feliz cuando canto. La ranita se puso a bailar y a cantar sobre un caracol. ¿De pronto llegó? ¿Quién llegó? ¡El ruiseñor! ¿Qué pasó? El ruiseñor se hizo dueño de la canción. ¡Oh no! ¡Eso no es justo! La ranita, sentada sobre un balquito de papel, muy triste se quedó. ¿Por qué no la dejan cantar? El sol vio todo lo que pasó. El sol dijo, ranita, tú y yo cantaremos junto una canción. Por fin la ranita cantó, con gozo en su corazón, su favorita canción. La ranita y el sol se alejan sobre las olas de esta historia que felizmente terminó.